Por iniciar ya la cuaresma, hoy miércoles es miércoles de ceniza y nuestro compañero Lenín Acosta ya se encuentra desde el lugar para informarnos cómo se ha llevado a cabo esta misa hoy. Su arrepentimiento merezcamos alcanzar el... Así es, muchísimas gracias compañeros. En los estudios de Hable Como Habla, Televisión Digital, a esta hora ubicados en la Santa Catedral de Comayagua, se está llevando a cabo una importante homilía por parte de Monseñor Roberto Camilleri, esto por ser hoy miércoles de ceniza que da inicio a la cuaresma en la capital religiosa. Escuchamos rápidamente. Por la tarde tendremos la misa siempre a las 5 de la tarde. También el día viernes comenzamos las celebraciones de los Santos Viacrucis, donde meditamos el amor de Jesús. En los 15 estaciones del Camino de la Cruz, que fue la causa de nuestra redención y también de la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. A las 5 de la tarde, el día viernes de la Santa Cuaresma, iniciando con este viernes, la misa será a las 5 de la tarde como siempre. Y después, al terminar la Eucaristía, tendremos el Santo Viacrucis por las calles en el mismo recorrido de cada año. Están cordialmente invitados para que, ya que comenzamos la Santa Cuaresma, pues, que practiquemos algunas costumbres también muy provechosas. ¿Verdad, Maxime, que nos preparamos para la Pascua? Tenemos que meditar también la pasión del Señor. Porque el seguimiento de Cristo a la gloria tenemos que cargar con amor con nuestra cruz de cada día. Por lo tanto, el día viernes, la misa será a las 5 después en Santo Viacrucis. El Señor esté con ustedes. Monseñor Roberto Camilleri, en este momento, brindando parte de la programación que inicia este día viernes en Comayagua, y así sucesivamente hasta llegar a la Cuaresma, hasta la Semana Santa, aquí en la zona central. La capital religiosa es importante porque realizan actividades a diario en las diferentes calles principales por parte de los católicos en la zona central. Mi informe desde la Santa Catedral de Comayagua con ustedes. Adelante. Gracias, Lenín. Inmediatamente establecemos el contacto con Chávez.